Que es lo que hay mi gente, estamos de vuelta en el canal, bienvenidos sean a un nuevo video, estamos de vuelta en Minecraft Pocket Edition Y hoy tenia ganas de traer un video de Lucky Blocks o Lucky Island He agregado mi gente un nuevo mapa llamado Spider o la araña Ya que lo probé hace un rato antes de grabar y esta muy chevere, ya lo van a ver ahora Gente que apoyaran este video, al menos con un comentario, con un like, suscribiéndote, activando la campanita Y también las redes sociales que a veces se me olvidan promocional, la tienen en la descripción del video para que se pasen No hay que rellenar mi gente, empecemos Empezamos la partida mi gente, a veces me da tiempo, coger el kit, vamos coger yo, vamos coger el kit Aquí en la silla está, en la silla perdón Venga a coger todo esto y a ver como nos va en estas partidas, el día de hoy mi gente Porque tengo ganas de ganar al menos una, con una me voy victorioso Y así, concho, espérate que se me vuelve la patata Vamos ahora a subir, cogemos este lucro de arriba Cogemos esto por acá, ahí está, buenísima ¿Tengo amadura creo o no? No, no tengo amadura, pues nada Vamos hacia el centro, vamos hacia el centro ahora Espérate que ya puedo manejar un poco más el tema de... Espérate, no, yo venga, venga rápido, ahí está Y venga, espérate, espérate bro, espérate, ven, yo lo siento mucho Espérate que te voy a dar duro, yo lo siento mucho bro, ahí está para tu casita Cuidado que casi, casi me tumba Cuidado Yoma que no me quiero caer por el lag Ok, no me da, subimos este Y ya está, ahora sí Mira, aquí había más Lucky Block A ver si me toca un pico para picar esto Espérate, me voy a poner esto por acá Mira si tenía amadura, pensé que no Nos la ponemos Y venga, este Lucky Block también lo partimos Comidita A ver, por favor, un pico, dale un pico por favor No, concho, una bota, bueno, algo y algo ¿La bota dónde están? ¿What? ¿Me fueron? ¿What? Pues nada, el pollito me lo llevo Y pues nada, nos vamos hacia el centro A ver qué encontramos Y ahí nos vamos a por los demás jugadores Que quedan seis en la partida Venga Ok, Enderpearl, mi gente Vamos allá, espérate Hay uno acá, a ver si le puedo hacer frente a este men Creo que no me ha visto todavía Cuidado, uf, casi me tumba Casi mente Espérate bro, este Es casi muy malo Cuidado, casi me voy Cuidado, vente, 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 vente Excelente, vente, 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 buenísima Ahora sí, mi gente, vamos, vamos, vamos Ok, estamos en fire hoy Déjame romper su lápida A ver qué tenéis este men Este buen hombre Que creo que no tenía mucho, ¿no? A ver, pues ponemos esto acá Ah, sí, mira, aquí me lo rompió todo Creo que tenía casco, sí Tenía casco de hierro Estoy viendo uno por el centro Espérame bro, voy allá por ti Déjame yo tener Uy, tenía afilado dos De equipo Y ya está, ¿no? Espérate ¿Qué más? La comida, por si acaso Eh, los bloques por aquí Aunque, bueno, no debería Pero bueno, me la voy a dar por si acaso El tema de la enderpele Espero no me tumben ahora con alguna flecha Esperemos que no Sube, yo va, buenísima Vamos a por uno que está aquí en el centro Si mal no, no vi No lo veo, ¿dónde está, loco? ¿Se acaba de ir o qué? No, no está aquí, no está aquí ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¡Hostia, espérate! Que te va full diamante Ese va full diamante Me la estoy jugando con el full diamante Lo acabo de ver ahí pasando Creo que se metió por acá No, se acaba de matar, ok Lo siento mucho, bro Porque me vas de aquí ¡Uf! Pero me dio lo que casi me mata Vámonos, 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 vámonos Ya de ya que casi me mata el main A ver, le voy a llegar ahí Ok, esto no me ha visto Bro, lo siento mucho Me vas para tu caja, bro Venga, buenísima Vamos Nos queda uno, mi gente, en la partida Uf, espérate Que aquí parece que aquí a este main Le casi lo matan ¿Cuál es el problema? Que me estoy quedando sin loot Eh, para chetarme O sea, para poner, eh, digo Para tener masa madura Que no sé hablar Para tener masa madura Y no tengo prácticamente nada Loco Ya lo acabo de ver, mi gente Ya lo acabo de ver Eh, vamos a por este main Déjame ver yo A ver si le puedo llegar Eh, está hacia allá A ver si le puedo llegar Tiramos a underpearl, mi gente Hacia allá Espero no caerme ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Es la única esquina! ¡Es la única esquina! ¡Es la única esquina! Que cayó el underpearl Y ahí me caí No te lo creo Nada más que nada Es el solo jugador No te lo creo, loco Y ganó la partida Pero, pero, pero Que suelte, mi gente Lo que pasa, mi gente Llamado el spider Y concho Ah, este es más interesante Disculpe también Por el ruido de fondo Pero es que están Maltillando Eh, por mi casa Así que Perdóname por el ruido Pero bueno Es lo que hay Y está guay el mapa O sea Lo, lo probé hace un rato El mapa de, de la araña Spider Que está chido, está chido Venga Lo ponemos esto por acá Vamos, vamos Más bloquecitos aquí Buenísima Vamos, vamos Otros bloques A ver si me toca Underpearl Una patata Se la salgo a meter Ay no, se acaba de ir Buenísima A ver Eh, bajamos Por favor Que estoy demasiado gordo Yo lo sé Vamos Una espadita Ahora sí Mi gente Podemos Hacer un par de kills Ahora Con afilado Me encanta Vamos a quitarnos Unas pociones La que sería La de vida Esta me la voy a quitar Me voy a tirar La de velocidad rápidamente La tiramos Y ahora Ponemos la comida por aquí La espada Es que Tengo que acomodar el HUD A ver A ver si se me olvida A acomodar el HUD Aquí la espada Y aquí esto Ya está Eh, a ver Aquí tenemos otro lucky block Esperate que tengo un pico Pero este pico Es de eficiencia Y no me gusta Porque solamente Este te pica Unos juicios blocks Y van a ver que se acaba Ah no, mira, no me deja Bueno, pues nada Tiene que ser nada más piedra Pues nada, me voy Y vamos a dirigirnos Esperate, aquí hay un arco Tiene un arco Tiene un arco, bro Esperate, cógelo Buenísima Tengo cinco ¿Qué sería? Será un arco explosivo? Eh, este que es Arco de flechas No, congelante No, yo quiero un arco explosivo Porque ya vi que lo añadieron Y pues nada Eh, me quiero ir a A otro jugador Creo que me voy hacia el centro Creo que sería la mejor opción Y no hacia el centro Vamos a centro mi gente Eh, no sé si Bueno, creo que hay gente en el centro Pero antes voy a ir por este A ver, esperate No, creo que no me lo juego No, obviate, obviate, bro No, no, no Eh, creo que es mejor Pasar así Subimos Cuidado Que más cuidado, por favor Ok, cogemos acá Subimos Subimos ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no la vi! ¡No! ¡No te lo creo, loco! ¡No! ¡No, loco! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Dombe! ¡Dombe! ¡No! ¡No, hijo! ¡Déjame ver si le doy a uno a menos! ¡Pérate! Así que se asome ¡No, hijo! ¡No! ¡No le pude dar! ¡No! ¡Dombe! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Al menos que no! Y no looteó mi loot A la segunda vez no me va a tocar Este tema de enredarme en las teladañas, por favor Así que vamos allá ¡Ay! Increíble, un zombie Increíble ¿Por qué me... ¿Por qué me tiene que esto con zombie? ¡Wow! 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 A ver si no me ve zombie A ver si me da para hacerme pechera Esto 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 Y creo que más nada, ¿no? A ver esto 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 Y me da para qué más Creo que para un pico me da Perfecto Y ya está Creo que ya no podemos ir Vamos a ir a matar a algunos cuantos ahora Aquí estoy viendo a uno Que le voy a ir Pero ya, ya Esperen Esto es fácil, mi gente Esto es así Ahora le damos Espérate, bro Vente para acá Ven ¿Qué estás ahí, mi hijo? Ven, dale para allá Vente para allá, hijo Conchule, ya que tú te has metido ahí en el centro Ahí, controla el arco Y parándole a alguien Pues bueno, pues nada Eh, aquí estoy viendo Creo que me voy a chitar, mi gente Me voy a chitar A ver si me da diamantes A ver, ¿qué es esto? Esto que me dio Diamantes, buenísima Vamos a hacernos ahora Un pico Digo un pico, perdón Una espada de diamante Vamos a separar por si acaso Si me confundo Pues tengo la otra Llevamos esto Y pues nada Un palito Grande Eh, ¿cuál es el problema? Que no tengo para construir, creo Entonces sería lo ideal Ir hacia abajo Pero no caerme ahora Como vieron hace un rato Porque fue mega F totalmente Porque me puse nervioso ¡No! ¡No, hombre! No, me había confundido el botón Y lo había visto Conchule, ¿otra vez el mapa? No, pero estamos en falla Con el mapa del spider A ver, pues nada Otra vez el kit builder Y venga, por favor A ver si Esta vez vamos a ver Si ganamos una Al menos aquí en este mapa nuevo Conchule A ver 3, 2, 1 Vamos, vamos, bro Vamos, venga, no, vamos Ok, ahora sí A ver, esto por acá Tenemos este look Y ahí está Pantalones Que antes lo necesitaba Ahora me parecen de una vez Dame una espadita Se me está laqueando el juego De una manera increíble No sé por qué se me laquea Venga Posiblemente sea porque El móvil ya está Que no puede más con el juego O no será, ¿verdad? O estoy grabando No sé qué está pasando Pero no sé por qué Se me está laqueando ahora De repente Oye, subimos Venga Dios, loco Pero me está haciendo muy lag El juego Ahora sí, ahora, ahora sí Ahora sí, ya Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Cuidado, no te caigas, bro No te caigas Ok, vamos a caerle a este Que está aquí abajo Vamos a hacerle la La Cuidado, cuidado Espérate Cuidado, bro Esto es una chica, ¿o qué? Esto es una chica, ¿no? Espérate que se me va a Gmk Capa, Cmk, 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 ahí está Buenísima A ver Y ahora falta uno que está aquí Creo que voy a ir a por él Creo que sí, mi gente La vamos a por él La vamos a construir rápido Cuidado Uf, aquí me pasé Me pasé No pasa nada Me pasé Ok, vamos a por este Cuidado Este está muy, como que muy Muy AFK No sé por qué A ver, están Hoy estamos un poco flojos Uy, ahí cayó Buenísima Ok Es que también voy lagueado Creo que por el tema de internet ¿Esto qué es? Espérate que me está cambiando uno Camino congelado Eh, vamos a intentar Llegar a subir hasta allá arriba A ver No, espérate, espérate Espérate, aquí se hace Espérate, espérate Tú Donde hay se hace Tú y yo Espérate Eh Quedado Uh Ay, casi me caigo, loco Pero, Dios mío Es que yo todavía no controlo El tema de 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 movimiento Del mando Conchole Eh, necesito comida Comida, Jovan Por si acaso Vamos Y ya está Cuidado, se está ragueando Yo lo sé Eh, vamos a hacer un puente A ver, no Un puente no Bueno, sí A ver Al pasito, al pasito Que se puede Al pasito, bro Al pasito Cuidado No te, no te caiga Pero no te caiga, hijo Pero no te caiga, loco Dios mío ¿Por qué te cae? Ay, Dios mío Vamos, venga Se puede Yo sé que se puede en esta En esta creo que No te lo creo, no No te lo creo, no Pero por qué Pero por qué voy tan lagueado Que es lo que me tumba Pero aquí también voy tan lagueado What? What, 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 what Pero, what the fuck ¿Qué, qué, qué, qué ¿Este hackle o qué? ¿Este hackle, creo? What, pero cómo Este hackle No, pero, hijo No, pero, no Pero que no te pongas Oja de cara Y se va No, me caigo yo El elemento recteo Y me caigo yo Joder, hermano Es que tampoco No sé si era hackle o no Dios A ver si la ganamos Pues nada Se me voy a coger kit Porque estoy desconcentrado La verdad O sea, es que con toda la Con toda la pérdida Que tengo hoy No, no, no me puedo concentrar Venga Quitamos este bloque por acá Más nada Eh Pues más nada no hay Venga Ok, nos llevamos esto por aquí Corre, bro Eh Otro bloqueo por acá Por favor Nada Unos pantalones Eh Que no siguen para nada Necesito pico Creo yo Espérate Creo que aquí había Un lookyblock, ¿no? Aquí había uno Era aquí donde era Espérate, era acá, ¿no? A ver si era aquí No, pues nada Eh Lamentablemente Se me está laggeando Minecraft Antes no me pasaba bastante Este tema del lag Pero bueno No No sé por qué Ahora me pasa de repente Eh No puedo hacer ahora mismo Llegar a este main Espero que él llegue Hacia donde mí Y a ver si Si puedo hacer algo Porque si no No puedo hacer nada Uno, tres Espérate que viene ahora Eh Espérate Déjame llegarle Antes de que venga Cuidado, cuidado 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 Uf, uf Uf No lo han mío, no lo han mío No lo han mío Rómpele, rómpele Cuidado Te vas a tu base ahora Se vas a la Digo, me voy a la base de él Que no sé hablar Eh Los pantalones rápidamente Digo, las botas Concho, digo, pantalones Eh Tenemos su espadita Botazo por allá Y ya está Perfecto Nos vamos Nos tengo comida Nos tengo comida Voy a tener que ir hacia el centro Eh Vamos hacia el centro Mi gente Déjame ver si puedo construir rápido Porque la otra vez No quería nada A ver Venga No Anda un ochetado Ahí de full hierro Me voy Pon todo esto y ya está Cuidado Es que gente Se me está laggeando fuerte el juego Miren Están viendo que yo Estoy cogiendo con el mando Y estoy viendo que los botones Digo, estoy viendo que el movimiento Dios What Pero me acaban de meter un flechazo fuerte Nada mi gente Creo que voy a Voy a tener que iniciar Minecraft Yo creo que sí, sí Voy a tener que iniciar Porque es que me está laggeando fuerte el juego Joder hermano Espérate Eh A ver Espérate Ahí está Esto Buenísimo Subimos Pues nada Cuidado A ver Espérate Aquí arriba A ver si puedo conseguir comida ¿No? ¿Puedo conseguir comida o qué? ¿No hay comida o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ah Para tirarme Espérate Lo voy a tirar también A ver Para que le lleguen allá Para ver si lo matan A ver Espérate Tú ven Tú ven Tú ven Espérate Que te voy a Te voy a disparar eso ahí Y ahora Ahí se quemó Ahí se quemó Ahí se quemó Cuidado Bajamos Cuidado Cuidado Bajamos aquí también Cuidado Cuidado Que no quiero morirme A ver si ahora las aguantamos Aguantamos la partida como sea No tengo comida bro ¿Tiene comida? No Otra vez Otra vez Los ítems Concho Deme otra vaina Lucky block Espera Déjame caer acá A ver si no me hago daño Pues la que hay Estos son tíos ¿Qué? Mira me la juego Me la juego por estos Me la juego Vamos a tirar ahí los slime Eh Espérate Loco Pero es que voy 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 a uno por ahora Con el lag que voy Mira 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 Dios que lag Mira mira No ya estoy muerto No olvídense gente Olvídense Olvídense de verdad Olvídense Olvídense que el maldito lag No me deja jugar ahora Pues ya está mi gente Lo voy a dejar por acá Lamentablemente no pude ganar una partida Pero ahora mismo El juego me está yendo muy lag De repente En la grabación Vieron que Le estaba presionando los botones Muy rápidamente Y en el gameplay Se veía todo lagueado Eh Ya intentaré Formatear mi móvil Porque tiene Android 10 Y no sé si sea eso La verdad Lo voy a dejar por aquí Espero al menos Les haya sacado una sonrisa Se hayan divertido Con lo sucedido Que pasó en las anteriores partidas Yo me despido Y hasta la otra gente Bye bye Woohoo Woohoo Gracias por ver el video.